Bienvenidos a Los Hechos, aquí entre nos vamos a poner el tema sobre la mesa de la rabia. Ayer lo platicamos con un experto y horas después de esa entrevista muere un pequeñito en el estado de Oaxaca. Sí, desafortunadamente estamos pendientes de esa situación, pero también vamos a tener que hablar de los rituales para el año nuevo. Yo sé que hay varios aquí que ya tienen todo preparado, todo listo, ¿no es así? Por supuesto. Este color rojo medio. Tanga, de hecho, transparente, una cosa hermosa. ¿Tú qué traes, Nina? Oigan, miren, hay nevadas y tema de inmigrantes, todavía hay que seguir platicando. Por supuesto, yo les voy a presentar el extraordinario caso que nunca sucede en México, de un granadazo, así como lo escuchan. Además, fue en un palenque. Bueno, ya les conté toda la historia, pero tenemos esa y mucha más información en Los Hechos. Aquí entre nos. Hace seis días que comenzó la vacunación contra COVID-19 con el biológico Abdalá y ya se han aplicado 19.330. Estados Unidos decidió más bien pedir una prueba de COVID-19. Todas nuestras redes sociales a su completa disposición. Pueden escribirnos a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube también, si quiere. Ya estamos en todas las plataformas para que nos comenten. Empezamos desde allá a leer todos sus mensajes. Hacemos una pausa. Mientras tanto, es muy breve. Pregunta, ¿ya tienen listos sus calzones rojos, amarillos, verdes, negros, otros para el año nuevo? Y que le vaya bien en el amor o en otras cosas, pues eso lo vamos a platicar al regresar a Los Hechos aquí entre nos. No se cheque una de las consecuencias de las nevadas en Estados Unidos. Una camioneta estuvo a punto de arrollarnos. Lo mantenemos en... No va con nosotros en Los Hechos aquí entre nos. Tenemos que revisar temas en materia de seguridad. Le dieron un nuevo amparo a una cadena de tiendas de... La regulación de la cannabis podría discutirse en el Senado el próximo año. El dictamen sobre... ...en Estados Unidos solicitó no mencionar al general Salvador... ...lo que sucede en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. Hablando del clima, la tormenta invernal que golpea a los Estados Unidos hoy cumple una semana. En estos siete días ya le ha arrebatado la vida a 70. Y otro de los sectores afectados por todas estas nevadas han sido los vuelos. Es más como un muro de Berlín porque ahora resulta que la están cubriendo de contenedores. Y eso parece que no es suficiente para detener las ganas de los migrantes por cumplir el sueño americano. Su calendario dice que en dos días se acaba este año. ¿Cuáles son sus pronósticos, proyectos para este 2023? Que empiecen a abarrotarnos de mensajes a través de las redes sociales de Seca Noticias. Y de hechos aquí entre nos. Ahí estamos leyendo cada uno de los mensajes que nos dejan mientras nos abarrotan de mensajes. Les hacemos una pausa. Al regresar todos sabemos que este año las cosas subieron excesivamente de precio. Así que lo vamos a platicar al volver de la pausa en los hechos aquí entre nos. ¿Qué nos espera para 2023? Lo platicamos. No es lo único porque resulta que una de las cosas por las que más pagábamos eran los coches. Pues la industria auto afortunadamente poco a poco todo se está reacomodando. Pero ya no será tan caro comprar un carro y es mucho más rápido, Leo, por si tenías pensado pues cambiar de nave para este año. Fíjate que yo nunca he sido de agua transformación. Así que muchas gracias. Qué emoción. Dinamarca al fin. Qué emoción, la verdad. México, Dinamarca. Me encanta. Gracias, gracias a todos. Va a ser un gran, gran 2023. Va a estar intenso, muchachos. Gracias, tú, que te vas del día a día. Ah, muchas gracias. Sí, yo regreso hasta el próximo año. Que tengas buen año. ¿Y por qué? ¿A dónde vas? No les voy a decir. ¿Por qué les voy a decir? Pues tú decís. Porque aquí hay privilegiados. Y hay otros que tenemos que ir a trabajar. Los que se van dos meses de vacaciones. Yo tres días. Yo me tomé una semana en este año. ¿Y el próximo año qué tal? Mañana nos vemos aquí porque pues sí. Sí, hay mucho plan que venir a trabajar. Chao, chao.